Fiebre 40, en esta oportunidad nos encontramos aquí en uno de los negocios que a mí particularmente me llama muchísimo la atención, me gusta mucho. Es el negocio de Yaniqueques. Y señor, nos encontramos aquí con el amigo Edward, uno de los innovadores en este negocio aquí en la ciudad de La Romana. Bienvenido Edward a Fiebre 40. Oh, sí, estamos aquí imprimiendo Yaniqueques y, ¿cómo le digo? Bocando el pan. Edward, ¿qué te motiva a ti a hacer este tipo de negocio aquí en la ciudad de La Romana? Oh, tú sabes que a la gente le gusta el desayuno barato. Y ya yo tengo tres años en esta vaina, buscándomela aquí. Tienes tres años en esto. ¿Qué tipo de público viene regularmente a comprarte, Edward, aquí? Todo tipo de personas vienen aquí, todo tipo de personas. Aquí viene gente de dinero, gente pobre. O sea, que es una vaina barata aquí. Ahora que tú hablas de barato, ¿cómo andan los precios, Edward, por aquí? Los precios, mire, eso es a pesos. Esto es a seis pesos. Esto es a tres pesos, aquí, mira, las amonetas. Tenemos huevo por aquí, a unos cincuenta. Juguito grande a cinco pesos, jugo pequeño a tres pesos. Y así por el estilo. Déjame preguntarte una cosa, Edward. Este negocio, ¿tú lo viste en otro sitio y decidiste hacerlo aquí o es algo que lo creaste tú? Eso fue algo creado por mí. Pensé que podía hacer un palo y así se me ha dado. Además de la típica yaniqueca, como decía al principio, particularmente, a mí me gusta muchísimo. ¿Qué otra cosa vende el amigo Edward aquí? No, solamente da fritos de plátano por allí. Tenemos un apartamento de fritos por allí. Y así por el estilo. Bueno, el amigo Edward está muy organizado. Como ustedes pueden ver, también está fajado en lo que es su negocio. Vemos que hay muchas personas por aquí. Todavía no estamos muy organizados, porque tenemos dos días que nos mudamos. Nosotros estábamos al lado del frano, ahí. Y nos mudamos hace tres días para acá, porque todavía no estamos muy organizados. Pero dentro de pocos días vamos a organizar este negocio, más o menos. La gente, para darle mejor servicio al pueblo de la Romana. Yo tengo entendido, Edward, que además de este negocio, tú tienes otros negocios de esta índole aquí. Sí, hay varios negocios, de hecho, en la equina aquí. Y tenemos unos cuantos negocios de estos que pican, no igual que este, no, pero pican también. Pero de todos esos negocios, ¿cuál es el principal? El principal es este. Este es el principal, esta es la cabeza de todo lo que tuve por ahí en la calle. Bien, que bien, amigo de Fiebre 40. Uno de los ejemplos de esta ciudad de la Romana, el amigo Edward, el yaniquequero. Vamos a invitarle a todos ustedes a que continúen con nosotros en Fiebre 40, porque hay muchísimas cosas interesantes más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!